Tres listas competirán por la conducción del municipio de Aideasarbal en las elecciones fijadas para el 8 de noviembre venidero. Se trata de uno de los últimos comicios cumulales del año en el Departamento Unión, donde varios municipios cambiaron de signo político con vistas a la asunción de autoridades prevista para diciembre próximo. El Intendente, Eliberto Favalli, médico de profesión, irá por la reelección en representación del Partido de la Victoria de Orientación Kirnerista, con el respaldo del gobierno provincial, el mecánico Marcos Martiarena competiría bajo la sigla de Unión por Córdoba. El tercer candidato es otro facultativo, el doctor Gustavo Arribas, encargado del dispensario municipal y su candidatura responde al movimiento de acción vecinal. Estarán habilitadas para votar aproximadamente 1.400 ciudadanos y se establecerán cinco mesas en la Escuela Primaria Paula Albarracín de Sarmiento.